En respuesta al aumento de incendios forestales en Chihuahua, la Secretaría de Desarrollo Rural habilitó y equipó a 150 brigadistas para hacer frente a esta problemática. Históricamente, el mes de marzo es uno en el que se registran numerosos incendios en la región, con cifras que han aumentado de manera alarmante en los últimos años. En el 2015 se reportaron 252 incendios, mientras que el año pasado la cifra se elevó a 620. Hasta ahora, en 2024, se han contabilizado 84 incendios, lo que refleja la lucha constante contra este fenómeno. Según los expertos del gobierno estatal, el 98% de estos incendios son causados por descuido humano. El no apagar correctamente las fogatas, arrojar culillas de cigarro y el efecto lupa, causado por objetos de vidrio, son factores que contribuyen a la propagación de las llamas. Ante esta situación, la Secretaría de Desarrollo Rural ha implementado tres brigadas profesionales, compuestas por más de 200 elementos. Estos equipos están trabajando en la creación de estrategias para controlar y prevenir la expansión de los incendios forestales. Estas brigadas serán desplegadas en puntos estratégicos de la región para intervenir de manera oportuna en caso necesario, ampliando así la capacidad de respuesta ante las emergencias para proteger la flora y fauna de la región.